Hola, soy María del Martort y te invito a participar en el 14 Congreso de Tarot de Barcelona que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo del 2025. En esta edición voy a estar participando con una ponencia sobre el tarot y los sueños. Recordemos que los sueños nos hablan a través del inconsciente y a través del lenguaje simbólico. Esto es muy parecido al tarot. Y en esta ponencia voy a explicar, uno, pues cómo identificar los tipos más frecuentes de sueños a través del tarot y también voy a explicar cómo podemos, a través de una lectura de tarot, poder saber qué significa un sueño. Poder ver si es un sueño recurrente, qué es lo que me está significando, si es un sueño puntual y podremos también ver, uno, qué significa un sueño. Cómo nos está afectando a nosotros. Y también podremos ver qué significa una parte de un sueño, qué significa este coche, qué significa esta persona, qué me estará diciendo. Todo esto nos va a ayudar a poder, de alguna manera, descifrar estos mensajes que vienen del inconsciente a través del sueño. Y a través del tarot podremos orientar, guiar y acompañar a la hora de poder descubrir qué significan estos sueños que tantas cosas nos dicen y que a veces son tan difíciles de desvelar. Va a ser una ponencia, como siempre, una parte teórica con unos ejercicios prácticos para que nos sea fácil de poder entender. Ya ves, si te gusta el tarot, te invito a que participes de esta ponencia y de muchas otras en el Congreso de Tarot Presencial 22 y 23 de marzo y en la versión online que este año será en fin de semana anterior, el fin de semana del 15 y 16 también de marzo. No te quedes sin tu plaza. Si te gusta el tarot, tanto si sabes poquito como si eres un profesional, es un buen espacio para aprender, compartir y crecer. Te esperamos en este 14 Congreso de Tarot de Barcelona. ¡Chao! Te esperamos en este 14 Congreso de Tarot de Barcelona.